¿Qué tal? Buenas noches, les habla Félix Guillermo. Y Yelenis Reina, gracias por acompañarnos a esta hora. Momentos de terror. Vivieron los propietarios de una tienda en Alapata cuando un hombre los asaltó a punta de pistola. Vamos ahora con Daniel Benítez y las imágenes del asalto. Adelante. Félix Yelenis, muy buenas noches. El sujeto actuó con total sangre fría, llegó a este negocio, le apuntó directamente a sus víctimas, se robó ocho teléfonos celulares y 150 dólares en efectivo. Bastante inseguridad, yo me siento inseguro por todo lo que estoy viendo. Temor es lo que existe en el pequeño negocio asaltado a punta de pistola por este sospechoso, quien entró al establecimiento y tras cargar su arma, le exigió a los empleados que le dieran el dinero en efectivo y los celulares. Para lograr su objetivo, el sujeto no dudó un segundo en colocar su pistola en la cabeza de una de las víctimas. El sujeto entra a esta tienda armado, en ese momento le apunta la pistola a las dos víctimas y le pide el dinero y unos celulares que tenían ahí. Gracias a Dios, las víctimas cooperaron con él, le dieron toda la mercancía. Y le dijo, dame toda la plata que tienes en la registradora. Y de ahí procedió y le dijo, sácame todos los celulares que están allá abajo. Esa fue la manera, pero entró muy violentamente. El sospechoso, descrito como un hombre hispano, no dejó de apuntar a sus víctimas, se aprovechó para colocar en la bolsa ocho teléfonos celulares marca Samsung y 150 dólares en efectivo. Tras varios minutos de horror, las víctimas solo pudieron respirar aliviadas después que el ladrón huyera con el botín. Esta noche, sin embargo, uno de los empleados aseguró a América Noticias que este sospechoso pudiera ser el mismo que en menos de una semana asaltó cuatro negocios en Hialeah. La manera como vi en las noticias anoche, él se puso unos guantes y aquí él fue muy cuidadoso, a la manera de robar porque no quería poner en las manos ni dejar huella en él. Entonces eso me hace suponer que puede hacer él ir por la manera de gestear. Lo cierto es que este asalto a mano armada es el segundo que sucede en esta tienda en las últimas semanas. En los negocios cercanos al establecimiento ubicado en el 1569 del noroeste y la 27 avenida, se elevan las alarmas. Yo creo que se necesita más vigilancia y hay que tener más precaución con todos los delincuentes que andan por el área. Cuando nos agarran muy tarde en el salón, cerramos la puerta, ¿me entiende? Para evitar... El violento robo sucedió el día 29 de noviembre. Nadie resultó herido en el incidente. Y la policía de Miami no descarta de que este sujeto esté involucrado en otros hechos violentos. Si usted lo conoce, por favor, llame a la línea de alto al crimen marcando el 305-471-TIPS. Yo soy Daniel Benítez, continúen con más en el estudio.